No es que yo venga a criticar a alguien que se esté colgando del drama y de las polémicas, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Hola, ¿qué tal a todos mis Dramalobers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama con Martín Kartalotnyel, quien sigue dando mucho de qué hablar con su famosa serie Bajo la Lupa. Pero antes de esto, quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalobers, por favor suscríbanse a este canal, porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, pues les cuento que en días pasados Martín Kartalotnyel, pues subió dos videos más de su serie tan famosa Bajo la Lupa. Uno lo subió a su canal directamente, donde, bueno, pues puso Bajo la Lupa a Rosy Bella y en general le gustó muchísimo su maquillaje. Habló un poquito de la polémica de Rosy McMichael, que no lo estaba haciendo con mala intención y que no lo estuvieran atacando, ¿no? La verdad es que la técnica de Rosy Bella, bueno, pues se parece mucho a la suya y no hubo mayor crítica, ¿no? Y de ahí subió un segundo video, que este fue el que se puso bueno, no tanto el video, lo que sucedió después, al canal de su amiga Cecilia Katz, quien también es una youtuber y maquillista profesional en Argentina. Y bueno, en este video pusieron Bajo la Lupa a Aurora, amor por el maquillaje, que la verdad hace unos maquillajes increíbles, con el maquillaje económico de media gama, el de alta gama, hace unos maquillajes increíbles. Si no la conocen, aquí les dejo el link para que vayan a su canal. Y bueno, en resumen, no la criticaron muchísimo, solamente hicieron dos que tres comentarios de la técnica y hablaron acerca del filtro, que al principio del video tenía filtro y al final también tenía filtro, pero cuando estuvo grabando, bueno, pues no puso el filtro, ¿no? Pero además de lo del filtro, bueno, pues no hubo mayores críticas, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió después? Pues bueno, pues Aurora, amor por el maquillaje, súper humilde, de la manera más humilde que se pueda tener. Dejo un comentario debajo de este video. Este comentario, Martín Cartalonier, bueno, pues lo subió a su feed de Instagram y ahí fue donde se prendió todo. Les leo el comentario. Hola Ceci, es un verdadero placer recibir críticas. La recibo con todo el amor y honor. Es para mí muy importante escuchar sugerencias de mis encantadores visitantes y de gente tan profesional como ustedes. Les mando un abrazo inmenso, mil millones de gracias. Y bueno, después de que Martín Cartalonier lo pusiera en su feed, dejó este pie de foto. Increíble que una maquilladora con la categoría de Arroba Aurora Makeup tome mis videos debajo de la lupa de la manera más positiva. Aquí nadie es perfecto y una crítica constructiva siempre es recibida con los brazos abiertos. Ojalá otros youtubers y maquilladores tuviesen la misma humildad de esta mujer. Si no han visto el video, pueden ir al canal de Cecilia Katz y verlo. Sigan a Arroba Aurora Makeup, es una genial maquillaje. Y bueno, después de este post, pues básicamente enardeció y enfureció a los Rosy Pals y le dejaron comentarios como estos. ¿Te pasa la hoja? ¿O es porque te gusta la polémica y te genera vistas? Ja ja ja, eres un poco alzado, tantita humildad. Y él contestó, parece que la que no pasa la página eres tú querida. Ahora resulta que no puedo publicar nada de otros youtubers porque todo tiene que ver con Rosy. Ja ja ja, creo que humildad es una palabra que no conoces. Martín, ¿sigues con esto? Ya basta, me encanta verte en YouTube y tus reseñas, pero creo que sigues levantando mucho polvo. Y Martín contestó, perdón, no entiendo tu comentario. Ja ja ja, la misma reacción de Rosy. Aurora es una dama y se nota en este comentario. Tiene talento innato y es muy creativa. Miro sus videos hace años y aprendí un montón. Besos a Aurora y a ti, Martín. No todo el mundo es inteligente para aceptar una crítica. Arroba Ratolina también lo tomó súper bien. Solo ya sabemos quién y sus seguidores lo interpretaron muy ya sabemos cómo. Y bueno, después de ver toda esta situación, la verdad es que como lo dije desde el principio, claro que Martín lo está haciendo para generar polémica y generar más vistas a su canal. Y con ello puedes generar más suscripciones a su Patreon. Eso nos queda clarísimo. Y no es que lo critique, ¿verdad? No es que yo venga a criticar a alguien que se esté colgando del drama y de las polémicas, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Por el contrario, la verdad es que me da muchísimo gusto que Martín haya encontrado una forma de seguir haciendo lo que hace y lo que le gusta que es enseñar maquillaje. Y al mismo tiempo, bueno, pues monetizarlo y vivir de esto. Porque tampoco hay nada de malo con ello. Respecto a lo que están diciendo de que Rosy se tomó muy mal el comentario y todo eso, la verdad es que no, Rosy lo tomó hasta cierto punto con humildad, solamente que borró ese famoso comentario, no sé por qué. Pero los que no lo tomaron nada bien fueron sus Rosy fans y esos son los que han estado haciendo todo este problema, toda esta aula de nieve y todo este hate. Pero la verdad es que Rosy ni Belen en el entierro tiene, ¿verdad? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que pidan. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.